El opositor Oscar Ortiz denunció que Bolivia estaría invirtiendo reservas para una deuda de El Salvador. El MAS pedirá un informe al Banco Central. Oscar Ortiz dice que se trata de publicaciones de medios de comunicación de El Salvador que hablan de una compra que hará el Banco Central de Bolivia para ayudar en su difícil situación económica. 200 millones de dólares en letras del tesoro. Bueno, en todo caso, una de las atribuciones del Banco Central es esa, ¿no? De todas formas, esa información no ha llegado al legislativo. El presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados habla de pedir un informe al Banco Central de Bolivia. Pero, como les digo, no está de más pedir información al Banco Central y lo vamos a hacer en los próximos días para aclarar cualquier duda o cualquier susceptibilidad que viera de la población. Nuestras reservas en letras del tesoro de un país que está en una situación económica muy mala. Esto es simplemente una ayuda a compañeros ideológicos del ALBA, del actual gobierno. Creemos que no es responsable. La información tampoco está oficialmente confirmada en El Salvador.